Bueno, hasta el 2050 se prevé que debemos incrementar el 100% de la producción de alimentos. Esto implica incrementar un 15% de las áreas productivas apenas, pero un 70% de incremento en la productividad. ¿Qué significa esto? En el área agrícola tenemos que ser más eficientes. Por ejemplo, en Bolivia no estamos utilizando semillas transgénicas y eso nos hace menos productivos. Como ejemplo estaría la soya. La soya en este momento producimos 2 toneladas por hectárea. Sin embargo, Argentina o Brasil produce 4 toneladas solamente utilizando soya transgénica y más todavía si estamos hablando de sistemas de riego. En la parte pecuaria tenemos que ser también más productivos. Hoy hablamos de 12, 13 lechones de nacidos vivos. Hacia el futuro estamos hablando de 14, 15 o 16. Ya hemos empezado a hablar de las células. Estos son los principales productores mundiales de cerdo. China produce el 50%, pero también consume ese 50%. China es el mayor productor y el mayor consumidor de cerdo. Le sigue la Unión Europea. Está luego Estados Unidos, Brasil, que en este lado del mundo tiene un 3%. Y fíjense, ahí en el resto del mundo, en ese 12%, estamos bolivianos. Si nos vamos a ver el consumo per cápite, Hong Kong tiene 75 kilos por persona año. En este lado del mundo, Chile tiene 24 y en Bolivia estamos con 6. Santa Cruz ha tenido un importante crecimiento en los últimos 5 años. Estamos hablando en Santa Cruz de 8 kilos y en el resto del país aproximadamente de 4, lo que haría un promedio de 6. Esto después vamos a ver con números. Dentro de los países exportadores, lógicamente Estados Unidos es un país muy fuerte. Está la Unión Europea, está Canadá, Brasil. Y fíjense que China, a pesar que produce el 50% y consume el 50%, también exporta un 4.3%. De este lado del mundo, Chile tiene una alta producción de cerdos. Y exporta un 3.7% y México un 0.7%. Si miramos hacia Sudamérica, en los últimos años, ha habido un importante avance en cuanto a lo que es la infraestructura de las granjas, pero también en el tema genético. Hoy en el tema genético podemos decir que estamos al mismo nivel que la Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay. Estamos manejando la misma genética y eso ha hecho que se dé una mejora importante cambiando lo que era la producción de grasa por la producción. Dentro de los costos que hablaba hace rato, fíjense que nosotros estamos en esa quinta columna. Nuestro costo de producción en este momento es aproximadamente 1.33 dólares el kilo producido. Estamos hablando de casi 8 bolivianos. Si nos vamos más a la derecha, Argentina está con 1.03 y Brasil está con 0.95. ¿A qué se debe esto? Otra vez al tema de la producción de granos. Nuestros granos, la soya, el maíz, el sorgo, que es la base de la alimentación, son muy altos. No utilizamos tecnología, no utilizamos semillas transgénicas, no tenemos sistemas de riego y esto hace que nuestra producción baje y no seamos competitivos. Con estos precios definitivamente no podemos pensar en exportar a otros países porque el resto de los países es mucho más bajo que el nuestro. Si tomamos el maíz como ejemplo, fíjense, la tonelada vale 194, en la Argentina vale 112. Entonces, esto por el mismo aspecto que comentábamos hace un minuto. Lo mismo pasa con la soya. En este momento vale 365 dólares, a pesar que a abril del 2020 que estamos, el precio internacional de la soya sufrió un importante desplome. Están 140, 150, sin embargo, nuestros mercados internos no asumen estos precios. Y por el contrario, en Bolivia subió la soya y eso nos encarece el alimento. Y a abril del 2020 tenemos un precio muy inferior al costo. Si medimos cuántos kilogramos hembra año se produce, ustedes ven dos columnas. La primera columna es de las granjas top y de la segunda columna de las granjas promedio. Si vemos a Bolivia, estamos con 2.400 redondeando kilogramos por cerda año. Y las granjas de menor calidad están con 1.700. Ahí tenemos que trabajar. Si nos vamos a ver a Chile, está con 3.000 kilos las granjas top y con 2.500 las granjas promedio. En este aspecto estamos trabajando. Hay una mejora, como les comentaba, con el tema de infraestructura, con el tema de genética y con el tema... Los pesos a la faena, hasta hace pocos años era imposible pensar en Bolivia vender cerdos de 100 kilos. Por la mala genética que se manejaba, a los 80 kilos ya el cerdo empezaba a engrasarse. Entonces todo el mundo vendía cerdos de 80 kilos. Hoy fácilmente se venden cerdos de 100, 110 kilos. Aquí tenemos que tomar en cuenta que todo el proceso del cerdo, el tema de matadero, el tema del desposte, se cobra por animal. Entonces sale más caro pagar la faena y el desposte de un cerdo de 80 kilos que pagar la faena y el desposte de un animal de 110 o 120 kilos. Hoy día el mercado nos acepta ya cerdos hasta de 120 kilos, sin ningún problema. Es más, con el tema que es muy de moda en Santa Cruz y en los otros departamentos, el tema de las caras, para hacer esas chuletas, tienen que ser animales de un peso superior a 100 kilos. Eso es lo que hoy el mercado... Esa es una torta donde estamos mostrando los costos de alimentos. Fíjense que en promedio, en México y Sudamérica, el costo de alimentación es el 72.8%. En Bolivia estamos hablando de un costo aproximado del 80%. Eso quiere decir que el 80% de nuestra inversión ponemos a la boca del cerdo. Es lo que más debemos cuidar. Ahí tenemos que tener un sistema de reparto de alimentos adecuado, tener comederos adecuados, que nuestra formulación sea adecuada para que tengamos los de tabla. Ahora, ¿hacia dónde estamos apuntando? Apuntamos a que nuestras granjas prácticamente sean unas fábricas de carne. Queremos producir carne sana y de alta calidad para el consumo humano, pero sin descuidar la eficiencia y el menor costo. Esto va a hacer que en épocas de crisis, como lo que estamos viviendo en este momento, el productor pueda sobrevivir. En este momento, el productor que no tiene una buena productividad, no es eficiente, lógicamente que está en desventaja con las otras granjas y su futuro puede ser sus instalaciones. Ahí hemos puesto algunos objetivos de la producción. Ahí estamos hablando de una vida promedio de la madre que tiene que ver con el número de partos. Hablamos de seis partos, que eso se dan en 2.5 años. Los partos por cerdaño, un mínimo de 2.25 y un potencial de 2.55. ¿De dónde sale el número de partos cerdaño? Nos tomamos en cuenta 114 días de gestación, en promedio 21 días de lactancia y un intervalo desde el destete hasta el servicio de 10 días. Si sumamos esos tres datos y dividimos con los 365 días del año, tenemos un potencial de 2.55. Lechones nacidos por parto, 10, el potencial es 15, la mortalidad, hay un potencial hasta 4.5, un mínimo tendría que ser un 7%. Todavía tenemos granjas que están con un 10 o 12% de mortalidad. La principal causa de mortalidad es el aplastamiento. Eso nos tiene que llevar a trabajar dentro de las maternidades cuidando a los lechones. Como segundas causas están las diarreas, están las neumonías. Lechones cerdaño, 23, potencial 35, total destetado cerda en toda su vida, 59 con un potencial de 6. Hay una mortalidad después del destete, que se habla de un 2% en promedio, un potencial de, podemos disminuir ese número de 2%. Terminado cerdaño, 57, con potencial de 84, kilogramos producidos hembraño, 2.300, potencial de 4.000, kilos magro, 52. Esto va mejorando conforme vamos avanzando la genética. Estamos hablando de un potencial de 2.233 kilos. Y el índice de transformación menor a 3.000, y hoy día estamos hablando de 2.8, pero este 2.8 contempla también la alimentación de las madres y de los berracos. Si solamente hablamos del cerdo que va a salir al mercado, en los 150 días estamos hablando de un potencial de 2.4, o sea que el cerdo consume 240 kilos de alimento en toda su vida y nos produce 100 kilos de carne. Tenemos algunos factores críticos en la producción, las materias primas, hemos visto que no somos competitivos, la disponibilidad de tierra, la productividad de las granjas y de los trabajadores, la demanda interna del cerdo. Estamos creciendo en la demanda, pero es muy lento nuestro crecimiento. Las granjas están expandiendo mucho más rápido que el consumo que tenemos en Bolivia. El nivel de la calidad del producto está mejorando. Tenemos algunos aspectos políticos y sociales, como que el cerdo no es estratégico todavía. Si bien es la carne más consumida en el mundo, en Bolivia estamos en un tercer lugar. No tenemos subsidios del gobierno. Ojalá que con esta pandemia vayamos a trabajar de mejor forma con el gobierno. Las regulaciones sobre la inocuidad de los alimentos no están bien trabajadas de parte de los organismos oficiales del Estado. Si bien hay niveles de legislación, todavía no se define. Si bien la norma dice que es las gobernaciones, pero las alcaldías también exigen una legislación ambiental. Entonces el productor está de rodes a pilatos, de las alcaldías a las gobernaciones. Ya existe una presión de bienestar social. En el mundo no compran las transnacionales carne de cerdo de granjas donde haya un sistema en jaulas, o sea, de gestación en jaulas. Eso vamos a tener que ir cambiando con el tiempo. Y lógicamente los sistemas de colipres de los alimentos. La competitividad de costos, nuestros costos de producción son altos. Lo estamos viendo ahora, no podemos competir. El porcentaje de alimentos versus el costo total. El costo de una hembra nueva, lastimosamente son muy pocos los núcleos genéticos que pueden brindar este tipo de animales a las granjas. Hoy día el 98% de las granjas sacan sus hembras de su contraproducente. En la genética vamos a hablar que hay tres niveles. El primer nivel son las granjas, los núcleos genéticos donde se manejan razas. El segundo nivel son las multiplicadoras que producen principalmente las chanchillas F1 cachorras. Y las granjas comerciales que están en el nivel más bajo son las que nosotros tenemos en Santa Cruz. En núcleos genéticos solamente, perdón, replicadores. Tenemos tres en Santa Cruz. Esto lo vamos a ver más adelante, pero para que no quedemos al aire. Cuando hablamos de genética, hablamos de una línea materna. La hembra que tienen en pantalla es una hembra landras con todas las características. Es un animal blanco, largo, con las orejas caídas. Es un animal muy dócil, tiene un alto consumo de alimento. Nosotros necesitamos que la hembra tenga un alto consumo de maternidad para que eso se transforme en leche. Esto se cruza con un macho que también es blanco, con las mismas características. Fenotípicamente tiene las orejas paradas. Así lo vemos. Si hacemos una cruza con este animal que se llama Larguay, antes se llamaba York. Una cruza de la hembra landras con el macho Larguay nos da una primera generación, que es una hembra F1. Una primera generación que es una chanchilla 50% landras, 50% Larguay. A esta la llamamos chanchilla o la llamamos también cachorra. Cuando nos refiramos a cachorra o a chanchilla nos estamos refiriendo a esta primera generación. Esta es la hembra que se utiliza en todo el mundo. Los principales países productores de cerdo en Asia, Europa, utilizan esta hembra como la base para poder trabajar. Esto nos aporta todo lo que es la docilidad, la cantidad de leche para los lechones, el alto consumo. Todas estas características corresponden a la línea materna. Y una línea paterna que está conformada por varias razas. El animal que están viendo ahora es un animal duro. El duro, si bien no es un animal muy prolífico, pero es un animal rústico. Entonces se saca algunos genes de rusticidad principalmente de este animal. El que nos da la calidad de carne es este animal que se llama Pietran. Todos estos están en los núcleos genéticos, son razas puras. Hay también algunos genes del Larguay que hablamos hace rato. Y como necesitamos que la osamenta o la estructura ósea sea bastante grande, utilizamos este animal negro con cincha blanca que se llama Hamshir. Cuando nos toque hablar de genética, vamos a dar las características de cada uno de ellos. Si nosotros cruzamos todos estos, esto no se hace aquí en Bolivia, estos animales se los importan. Tenemos un macho rematador o finalizador que se llama con los genes de los cuatro que ven arriba. Entonces este finalizador se cruza con la F1. Entonces esto es lo que hacen las granjas comerciales. Esa es la cachorra o chanchilla que hablábamos hace rato. Cruzamos con este macho finalizador y toda la producción se va al mercado. No es recomendable sacar hembras de estas cruzas porque principalmente el Pietran tiene factores contraproducentes en la producción. En la realidad nacional, Adeporo abastece, o sea, la demanda nacional, prácticamente un 80% se produce en Santa Cruz. Hablábamos de un consumo per cápita de 6 kilos a nivel nacional y 8 kilos en Santa Cruz. Existen granjas registradas con 57.000 vientres que proveen casi 30 toneladas de carne. Es un sector muy importante. Hay una tendencia a la sobreproducción. Seguramente con este problema de la pandemia y los bajos precios del cerdo, va a reducir esa producción y automáticamente se van a nivelar el consumo con la producción. El sector en el momento genera alrededor de 225 millones de cerdos. Se está hablando también de una pequeña parte del 30-35% que va a la industrialización. Y bueno, en eso consistiría una recapitulación que estamos haciendo.